Hola, mi nombre es Sofía Porta y en conjunto con Rotorac Club Venado Tuerto estamos presentando el proyecto Mi Ecotermo. Este proyecto se basa en la realización y la confección de termotanques solares, caseros y ecológicos con el objetivo de poder lograr que los beneficiarios cuenten con agua caliente dentro de sus hogares. Y como segundo objetivo es lograr la concientización del cuidado del medio ambiente, ya que justamente utilizamos materiales reciclables que están en nuestro uso diario. Y la finalidad de este proyecto es justamente hacer un trabajo en conjunto con especialistas en el área donde puedan capacitar a los beneficiarios en cómo hacer y cómo confeccionar estos termotanques solares que justamente la idea es que puedan realizarlos ellos mismos para sus propios domicilios. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, espero que nos voten y esperamos los resultados muy pronto.